Estrellas New Normal es presentado por La Venganza de Analia, la serie que es tendencia mundial. Imperio de Mentiras, donde la única verdad es el amor. Primero que nada, pues me siento muy orgullosa de estar aquí contigo en Produs, porque soy súper admiradora de Produs desde sus inicios como nueva comunicadora y como comunicadora desde hace, mejor no decimos cuántos años. Me acuerdo la primera vez que puse mi primera publicidad dentro de Produs.com en Who is Who. Me acuerdo haber pagado esa publicidad porque creo que soy marquetera de profesión, de universidad, y la verdad que me encanta compartir contigo este espacio. No, bueno, debo decir que Laura es hija de un italiano con una mexicana, creció en Venezuela, o sea que es ítalo-mexicana, venezolana, estadounidense. Bueno, ha sido reconocida por la Casa Blanca como una de las hispanas que se ha destacado, tiene su propio blog de salud. Bueno, ha estado, ha tenido programas de radio, de todo. Y en estos momentos de pandemia, Laura se ha dedicado a impulsar todo lo que es el negocio digital, e inclusive está dando clases de cómo crear su propio podcast. Empecé a ver cómo yo podía dar toda mi experiencia, además de 30 años en medios, como teatro, televisión y radio, ahora de una manera digital. Y yo me enamoré del podcast la primera vez porque es un formato muy, muy que te abraza, ¿no? Que no tienes que estar en cámara. Y creé el curso Podcaster, cómo ser un podcaster súper estrella dentro de tu propia marca. Y después de eso empecé a ver que hay la necesidad también de que la gente no sabe, inclusive, cómo hacer una llamada como esta. Cada medio tiene una manera de comunicarse. Y de eso se trata todo lo que estoy haciendo ahora en este gran emprendimiento de nuevo, porque ya chicanol.com se mueve solita, yo hago mis tutoriales de belleza, eso es una marca aparte. Pero Laura Termini, yo nunca me había como atrevido a lanzar, Ok, Laura, espera, siéntate y vamos a dar ahora pues todo lo que tú sabes dentro de todos estos años creando contenido. Bueno, las marcas y los canales y los medios para los que ha trabajado y ha colaborado, Laura, bueno, CNN en Español, Univisión, Telemundo, Radio Caracol, Unimás, Azteca América, ¿cuál más? Me faltó alguno, Laura. Todo el que he pasado por Miami, yo también he pasado por él. Ahora, Laura, una pregunta que bueno, que es la gran pregunta, ¿cómo monetizar? ¿Cómo monetizas? Con los downloads, cuando la gente hace muchos downloads de tu podcast, tú puedes venderle eso, patrocinante, por temporada, y cualquier marca, por ejemplo, te doy este ejemplo, hoy, por ejemplo, a mí me cayó una muy buena campaña que voy a hacer y me preguntaron, ¿tienes podcast? Y yo le dije, sí, tengo podcast, lo lancé hace un año. Imagínate qué afortunados somos de vivir en una época donde tú eres el dueño de tu propio canal. Como cualquier canal, yo vengo de una estructura, de un canal tradicional, tú tienes que tener tu departamento de venta, tu departamento de PR, y tienes que hacer un budget o presupuesto mensual de cuánto gastar. Desde el día número uno, que yo soy artista, el medio se llama show business porque es el negocio del entretenimiento. Yo he sabido que esto es un negocio y por eso siempre he tenido un presupuesto de gastar en publicidad para mí como artista, actriz, voiceover, y un presupuesto mensual en todo. Y eso me sirvió mucho para todo esto también. Por eso me dicen, ¿da los cursos gratis? No, no hay. O sea, tú tienes que gastarte un dinero en educación y también en tu marca personal para poder crecer. Ahora, otro de los productos que estás impulsando de las formas de comunicación y de enseñanza, Laura, son los webinar, ¿no? Yo impulso mis propios webinars, que es algo nuevo. Después de 11 años creando contenido, es la primera vez que hago webinars. Entonces, los webinars yo creo que son una manera también de educarlos y de saber que un servicio vale dinero. Ahora, Laura, tú que bueno, que tienes un blog, que te han calificado de influencer. He tenido también en este mismo programa algunos especialistas que dicen que la era de los influencers está pasando y que solamente se van a quedar aquellos que generan contenido con un valor. ¿Qué crees tú de esta nueva generación de influencers? ¿Llegaron para quedarse o tienen que transformarse o solo van a quedar los de valor? Yo creo que es una transformación, Richard. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de dar lo que pensamos que está bien, pero yo sí pienso que las redes sociales se van a depurar de un contenido que no aporta nada, que no aporta a los que estamos tratando de darle a este medio un valor. También veo producciones fabulosas de canales. O sea, yo veo producciones online que digo, wow, ojalá tuviera yo los recursos de él. Pero al final cuando te das cuenta, tiene que ver siempre, siempre termina todo con el storytelling o lo que es contar la historia o echar el cuento. Porque al final es la historia la que cuenta. No importa cómo lo puedas ejecutar, si tienes una caballita pequeña, si lo que haces es de tu celular, la historia, el contenido, ese núcleo que está dentro de ti, dentro de tu marca, es lo que importa. ¿A ti personalmente qué te ha cambiado, qué has creado? Bueno, veo que estás muy activa en los medios digitales y estás haciendo tus cursos. Pero digo, algo creativo, algo íntimo. Tú que bueno, que eres una mujer mediática. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Algo íntimo que te voy a compartir es que yo hago teatro de toda la vida. Pero en Miami nosotros hemos sido muy afortunados de poder ser parte de una era teatral que ha tenido sus subes y sus bajas. Ya sabes, el teatro nos ha costado mucho en esta ciudad mantenerlo. Cuando viajo a México me doy cuenta que es otro mercado totalmente diferente. He tenido la fortuna, como soy mexicana también, de trabajar allá. Y cuando voy y vengo me doy cuenta y yo en estos tres meses he tenido esa transformación de decir, ok, ¿qué quiero hacer yo a través de mucha terapia? Porque soy fan de tener un terapeuta. Creo que todos deberíamos en este momento tener ayuda psicológica. Creo que no hay, que hay que tener la conversación en español, porque somos los latinos, los que tenemos el problema de admitir que necesitamos ayuda terapéutica. Todos nosotros, todos. Entonces, a través de esta terapia yo he entendido muchas cosas de mí en estos tres meses de como ser unapologetic. Es decir, no pedir perdón por quién soy yo, por cómo soy yo, como soy, que muevo las manos, que hablo como hablo, y más bien explotar quién soy yo y cómo soy. Entonces, he tenido un proceso bellísimo de aceptarme y aceptarme a mí misma otra vez, porque uno va cambiando mucho a través de la vida y de la carrera, y empezar a ver unos puntos de talento en mí que yo sabía que los tenía, pero que no los quería sacar completamente a brillar, por complejos de haber hecho caso a ciertas personas alrededor de mi carrera. Por ejemplo, cantar, ¿no? Yo canto desde que soy muy chiquita, compongo música, compongo letras, y mucho tiempo traté de hacer aquí como solista y no se me dio, porque se me dieron las novelas. Entonces, ahorita estoy en clases intensivas de canto para teatro musical. Ha sido algo que para mí ha sido ¡guau! O sea, nunca conseguía clases, y ahora con esto, los profesores de canto se pusieron a dar clases online. Entonces, yo ahora estoy pagando mis clases dos veces a la semana y tengo mi clase. Y entonces yo misma dije, ok, voy a abrir entonces mi canal de YouTube nuevo, y es donde estoy enseñando cómo ser un speaker o cómo ser un orador con propósito, cómo vender tu marca, cómo ser un entrepreneur que realmente se comunica con la gente conscientemente y conectas con tu audiencia. Bueno, debo decir, Laura, que emites energía, emites ganas de vivir, alegría, y bueno, que eso es bien importante, ¿no? Y bueno, me imagino que ahora, cantando, vas a tener otro nivel de comunicación, ¿no? Miren, ser malo, Richard, y hacer cosas malas, es lo más fácil que podemos todos los días. Lo fregado está en sacar esa luz que uno tiene dentro, ¿no? Y yo trato de todos los días luchar contra mis propias sombras, no importa que tu podcast. Yo a veces oigo los primeros episodios y digo, miércoles, qué feo. Pero ahí están. Los de ahorita estarán mejor. Es que lo bello es que yo estoy aprendiendo de ti y tú estás aprendiendo de mí. Entonces, las marcas con propósito y con buenas personas hacen falta, porque hay demasiada oscuridad alrededor. Como lo quieras interpretar, cualquier religión que siga, no importa. Pero los que estamos comunicando tenemos que estar conectados con la chispa que tenemos dentro, porque tenemos que hacer que este mundo sobreviva a tanta cosa. Bueno, yo creo, Laura, por viéndote y sintiéndote, o sea, que lo que comunicas es luz, la verdad. O sea, positivismo. Y me encanta esta conversación positiva con una mujer que maneja bien los medios de una forma positiva. Y lo que emite es alegría, la verdad. Mira, no sé si quieres agregar algo que no te haya preguntado. Para mí me ha encantado mucho la conversación y la verdad que, bueno, te felicito, te deseo todo lo mejor en tus cursos. Que sigas viviendo de la monetización digital. Que sigas invirtiendo en produce. Espero, todavía tengo la idea por ahí que la tenía hace años de hacer algo con Prodo. Cuando la tenga redonda, te la paso. Algo más, mi Laura. Yo creo que agregar que me encantaría también pensar que Miami, de verdad, en algún momento se va a volver un gran hub, una gran casa de producción de contenido. Me encantaría que quienes estén viendo esto, que lo sé, que lo ven grandes amigos, ejecutivos de televisión y de la publicidad, cuenten con los creadores que vivimos aquí. No hay que traerse a más nadie de ningún país. Nosotros aquí hablamos de un español maravilloso. Somos gente preparada y que confíen en los talentos que estamos aquí. No, y además es una ciudad con mucha gente de todos los países, ¿no? De Colombia, Brasil, Chile, escritores de todas partes, Europa, España. O sea, la verdad que Miami se las trae. Este es un momento de abrir el corazón entre creadores y colaborar entre todos para alcanzar un mejor nivel. Bueno, gracias, Laura Termini, actriz, pero sobre todo un gran ser humano, mujer mediática, educadora, digital, emprendedora. Y bueno, y esa alegría que emite, ¿no? Esa belleza humana. Bueno, ojalá Dios quiera que te lleve a cumplir todos tus sueños, Laura. Muchas gracias por compartir tus ideas y bueno, y tu persona completa con nosotros, ¿no? Gracias, Richard, por el espacio, y tú eres uno de esos creadores que da espacio a los grandes, a los pequeños, a los medianos, y eso me hace sentir muy feliz. Bueno, vos sos grande, Laura. Bueno, muchas gracias, Laura Termini. Y nosotros, bueno, seguimos visitando a los protagonistas de nuestra industria, a casa a casa, en este confinamiento. Y chao, Laura, la verdad, una gran conversación, inspiras, eres una mujer que inspira a través de los medios digitales, como estamos ahora. Gracias a ti, y la próxima te entrevisto yo a ti para el podcast. Perfecto. Chao, Laura. Bye, bye. Eso a todos, gracias. Estrellas New Normal fue presentado por La Venganza de Analia, la serie que es tendencia mundial. Imperio de mentiras, donde la única verdad es el amor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.